Buenas noches Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Nosotros vamos a comenzar a decirles qué tenemos esta noche en nuestra emisión estelar de noticias El Venezolano TV. Por supuesto, vamos a abrir nuestra entrega con los actos conmemorativos del Memorial Day, en el que los estadounidenses recuerdan a todas aquellas personas que han ido a luchas armadas, a guerras para defender la libertad del país. Por supuesto, el presidente Barack Obama estuvo en Arlington realizando los actos conmemorativos principales de gobierno y otros estados también celebraron o conmemoraron este día tan especial para los estadounidenses. Puntualmente acá en el estado de la Florida, las autoridades estatales y por supuesto los diferentes condados que conforman el estado también hicieron sus actos y José Pernalete estuvo cubriendo parte de ellos y nos trae varias entrevistas en diversas ciudades del condado Miami Day. Pero el presidente Barack Obama precisamente en su regreso desde Arlington a la Casa Blanca se encontró con una alarma en el centro de gobierno por cuanto una mujer lanzó un paquete sospechoso que pues obligó a las autoridades y al servicio secreto a cerrar las puertas de la Casa Blanca y a decretar alarma y varios minutos de alerta amarilla por esta situación en la Casa Blanca. Todas esas imágenes las estaremos presentando para ustedes en Noticias El Venezolano TV. Pero también estaremos hablando de Venezuela y de las declaraciones del líder de la oposición venezolana y gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, quien asegura que las oportunidades de diálogo en Venezuela se vieron mermadas este fin de semana luego de que el gobierno no permitiera que la oposición incluyera en la mesa de diálogo al dirigente de voluntad popular exiliado político Carlos Vecchio. Estas declaraciones y muchas más en referencia también al proceso de referendo revocatorio en Venezuela las tendremos esta noche también en Noticias El Venezolano TV. Y pasando al plano local del sur de la Florida, el crucero Adonia ya partió nuevamente desde el puerto de Miami hasta La Habana, Cuba, en donde pues va a pasar por varias ciudades del país, exceptuando Cienfuegos porque el tiempo de recorrido no le dará plazo para poder hacer toda la ruta que tenía planteada hacer por este regreso introspectivo que tuvo que hacer el crucero por fallas, presuntamente eléctricas, aunque las autoridades de Carnival no han dado mayor detalle del incidente. En el plano de los Estados Unidos estaremos hablando de encuestas, sobre todo aquellas que dicen que los votantes en el país no están a gusto con las políticas de sus políticos, valga la redundancia, y que no se sienten identificados con las propuestas electorales. Todo esto y mucho más esta noche a las 10. Regreso con ustedes. Muchas gracias Emanuel Villalobos, ya lo saben, en solo minutos estas y otras informaciones usted las verá en la emisión estelar de Noticias El Venezolano TV. Yo no sé si ya tenemos esas imágenes, pero hoy ha sido viral en las redes sociales y ha estado en todos los noticieros de esta nación esto. Un niño cae en Cincinnati, en el espacio de la jaula del gorila, y el niño cae allí, el gorila lo tiene, ahí vemos las imágenes del gorila. Es realmente desesperante porque el gorila en ningún momento se puso agresivo, pero sí hacía, mira, ahí arrastra al niño, lo arrastra, pero después lo levanta y ahí está, mire, y se sienta frente al niño. Bueno, las autoridades del zoológico no les quedó otra alternativa que dispararle al gorila para poder salvar al niño que de manera accidental cayó allí en el espacio dispuesto, no es una jaula, la cerca es muy pequeña, pero fíjense que nunca lo agarra con brusquedad. Los expertos en la materia dicen que este gorila no le hubiese hecho daño al niño, pero la forma tan agresiva de moverse, la forma tan con poco cuidado para moverse, fíjense ustedes, fíjense cómo lo levantó, lo para y todo, pero no tiene el cuidado que hay que tener con un niño, y los veterinarios dijeron que no cabía allí una bala de estas con inyección para dormir al gorila. Lamentablemente, para el zoológico se vio la necesidad de dispararle al gorila para salvar al niño. Repito, estas imágenes se han vuelto virales en la internet y todos los noticieros, tanto en inglés como en español, en esta nación, lo tienen ahora la Sociedad de Protección a los Animales, establece una averiguación a ver si era necesario matar al gorila. Lo cierto del caso era que había que salvar al niño y eso fue lo que se hizo. Amigos, durante estas dos semanas, mi compañera Carla Angola estará ausente. Yo tengo el compromiso y el privilegio con nuestro equipo de producción y nuestro equipo técnico de llevarles cada noche nuestro programa Aló Buenas Noches. Yo siempre le digo a ella, Aló Carla, y ella contesta, Buenas Noches, señora Costa. El maquillaje de Carla Angola es cortesía de Donatella Cosmetics. Aló Buenas Noches Buenas Noches